Yo no pido un imposible ni ritos artificiales cuando me vaya del mundo voy derecho a descansar solo pido a mis amigos aquellos que fueron leales que acompañen mi cortejo que me lleven a enterrar ni un minuto de silencio me pido en ese momento cuando esté de largo a largo bien tendido en el cajón quiero escuchar el sonido de un melodioso instrumento y que mi velorio sea parecido una función quiero una noche sin luna como esa bache de negra va a salir sin que me vea la mujer que me engañeo y pido de cabecera un porrón de nojinebra pa' convidarle a los muertos que fueron antes que yo si algún día mis amigos llegaran al campo santo y quieren de mis labios oír alguna canción llamen menos mas sin miedo que yo elevaré mi canto pero distinto al de ahora que tranquea el corazón y quiero que a mi guitarra no le cuenten lo que pido me quiso tanto la pobre que yo sé que va a llorar si fuimos tan compañeros y ella tanto me ha querido que si le cuentan mi viaje también va a querer marchar quiero una noche sin luna como esa bache de negra va a salir sin que me vea la mujer que me engañeo y pido de cabecera un porrón de nojinebra pa' convidarle a los muertos que fueron antes que eso ¡Gracias!